No es mi señora pero me adora como Dios manda Y yo la quiero como si fuera mi mujer No es mi señora pero me guardan las espaldas No es mi señora y me valora sin interés Lo que la gente anda diciendo nada me importa Que si es mi amante que por su culpa te amándome Si te he dejado yo también tengo buenas razones Contigo fuimos dos corazones en alquiler De tu pasado solo me queda malo recuerdo De tu cariño solo me queda una cicatriz Con la que vivo no es mi señora pero me adora Y eso me basta porque con ella soy muy feliz Lo que la gente anda diciendo nada me importa No me importa que si es mi amante que por su culpa te amándome Si te he dejado yo también tengo buenas razones Contigo fuimos dos corazones en alquiler De tu pasado solo me queda malo recuerdo De tu cariño solo me queda una cicatriz Con la que hoy vivo no es mi señora pero me adora Y eso me basta porque con ella soy muy feliz De tu cariño solo me queda malo recuerdo De tu cariño solo me queda malo recuerdo